Muy buenas a todos, volvemos con un poquito de Sunrock Pero bueno, pero bueno, se me calan los muñecajos aquí Vamos a ver, uuuh, vale, hace, hace, hace tiempo Hace tiempo que vengo soñando contigo Completa el pedido de Blanchon Blanchon Vamos a salir de casa, vamos a salir de casa Que esto siempre es interesante, gente Recordamos que el último evento grande Fue la despedida de Mason De Mason, de Masoncete El traga leches en el cual Bueno, pues se piró, gente, ya se supone que se ha pirado Ya no lo encontraremos más O sí, vete tú a saber, pero en un principio Le hemos echado el pueblo, es en plan de Crack, ya no te libras, o sea Ya hemos hecho todo lo posible para que te largues Te querías ir y te has ido Vale, pues ya está A partir de ahora, seguimos con Lo que viene a ser Nuestra vida cotidiana, ¿no? Lo que viene a ser arreglitos, esto, lo otro, aquello ¿O no? ¿Por qué? Porque esto es My Time at Sunrock Y en Sunrock Siempre va a ocurrir algo, gente No creáis que vais a tener días tranquilos No, 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 no Aquí siempre va a pasar algo Alguna se lía Que si quiero abrir esto Que si quiero cerrar lo otro Que si aquí él se ha caído Que si viene un terremoto Que si viene algo Ya lo veréis Es que va a venir algo Como las pantallas de carga Tres días llevo aquí charlando para comernos las pantallas de carga Y ahí sigue Esto es porque está cargando cosas buenas Ok Aparentemente día tranquilo Pues vamos a nuestras cosas cotidianas Recogemos agua Hacemos que bien se ve hoy, ¿no? Podría Espectacular Hoy Un poquito de De plumerete ¿Eh? ¿No? No hay que limpiar nada Hoy vamos fluidos Vale, ha habido un par de actualizaciones Sencillas Uh, coge esto Coge esto Por favor, coge esto No puedo recoger más Claro, porque no hay más No hay más Vale, pues Uh, cartita Claro Lo voy a decir Me voy a poner a hacer mis cosas cotidianas Pero claro Tenemos cartita De la iglesia Ya estamos A ver qué ha pasado de la iglesia Venga, se viene Seguro que ya sabes que el día 27 Es el día de los recuerdos Pues no No teníamos ni idea Durante la próxima semana Y hasta que llegue el día Habrá encargos especiales Disponibles en el tablón Necesitamos toda la ayuda posible Para preparar los adornos Así que Si tienes tiempo Pásate a mirar el tablón Vale, básicamente Se viene el día 27 Ves, como siempre hay algo En... Vale, vale O sea, el día de los recuerdos Y todo el mundo pueda recordar cosas Muy bien, perfecto Eh, por favor Podemos abrir el calendario Vale, estamos a día 21 Eh... Ok Que por cierto El lunes fue nuestro cumpleaños Caza de recuerdos Y festival de dioses Vale, el próximo fin de semana Se viene el primer festival Cosa que me alegro Me congratula Y entonces Durante toda esta semana Pues hay que preparar cosas Para el festival Veremos a ver De lo que somos capaces Y de lo que no Voy a hacer Un poquito de aguita 59% Vamos Vamos, vamos Vene Pero es que así No me lleno el inventario Gente ¿Puedo hacer dos? Bueno, bueno Pero por favor Pero por favor Toma, toma, toma Mete, mete Mete los dos Ahí, ahí Que dure, que dure Que dure Vale, voy a gestionar esto Y nos vemos con los encargos Ok, me he venido al templo Porque tenemos el pedido Que teníamos pendiente De las cuatro tablas Están aquí Escúchate Siéntate A ver, están todos en el templo Aquí en plan Escuchando el sermón de Matilda Mira como toca Pero bueno El órgano del templo Ya que así puedes escuchar La música majestuosa Por lo general Se reserva para servicios Y memorias de boda Y esas cosas Espera, te voy a cambiarme Ok Ahí, ahí mucho mejor Vale Bueno, Matilda Tú, tú sigue con lo tuyo Que yo vengo con lo mío A ver, Heidi Me encanta Porque aquí interrumpes a todo el mundo Y no pasa absolutamente nada Toma, le encargo Que, escucha Voy a hacer una tanda aquí De saludar a la gente Que ni te lo imaginas ¿Sabes? Venga Ahora, si no me importa Lo que me contéis Pero que Bueno, pues una vez Que he hablado con todos Independientemente De lo que estuvieran haciendo Me ha dado exactamente igual Pues yo he hablado con todos Les he interrumpido Escucha Como si no hubiese su mañana No vamos a Eh Ah, vale, vale Claro, es que Iba a entrar aquí Por si en el comercio Pudiera coger Porque claro Hoy hemos dicho que era A ver Eh, no Esto es la J Vale Hoy es domingo No creo que haya encargo Pero claro De repente he visto aquí A esto de Haru Eh Es el cómplice Vale, que se vio en el tren Que era el cómplice Ok, 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 ok Ok Ojo Que si se puede coger Bueno, bueno, bueno Aquí los domingos También trabajamos Pues nada Pues nada Vamos a ver Hay cosas especiales Hemos dicho Vale Eh, las cosas especiales Son estas Que nos darán Pues las medallas Estas Así que Vale Está bien Los encargos especiales Son estos tres Los moraditos Entonces puedo coger unos Uy, estoy de dos estrellas Tú Dos estrellas En plan Pues mira Este Escucha Este nos da más pasta Pero claro Voy a tratar bastante En hacer esto Porque necesitamos estaño Nada Vamos a centrarnos En los especiales Vamos a aprovechar A hacer los especiales Que a lo mejor También nos dejan coger Uno de cada Y Y Doscientos sesenta Doscientos ochenta y siete Doscientos setenta y siete Vale Cuero básico Puedo hacerlo Rápido y demás Con lo cual Aceptamos Y puedo por ejemplo El palo de madera también Oh Que también puedo A ver Este es el que más me preocupa Carcasa de caucho Antes de coger este Voy a ver si podemos fabricarlo Que luego la liamos Diez varillas Es mucho Material de estaño Que no tenemos Un par de bancos Tres cincuenta y ocho Tablas de madera dura Me la voy a jugar Tablas de madera dura Vale Puedo cogerlo Entonces ya los bancos Ya no puedo ¿No? Me está dejando coger Todos los encargos ¿En serio? Que me vengo arriba Tú eh ¿La liamos? Ya no puedo coger más Ya no puedo coger más Vale, vale ¿Cómo vamos en la tabla? Que después de los encargos Que tenemos Vamos a dar un subidón Vale Mantenemos el tercer lugar Y estamos muy cerca De Holgazán Loco Vaya nombrecillo eh Así que ya tenemos Un taller de nivel dos Por así decirlo Dos estrellitas Y de tier dos Ahí a tope Y vamos con ello Gente Vamos con ello Porque nos queda Nada y menos De hecho a Mian Ya le hemos sacado Ventajita Y con lo que vamos a hacer ahora Si no nos quedamos segundos Poco nos va a faltar Falta una semana Para que acabe Lo que viene a ser El mes Y a partir de ahí Que nos den cositas Y sobre todo el agua Si nos dan 10 de agua Gente Buenísima Pero buenísima Venga Jamelgo ¿Cómo que quedarse? Sube Jamelgo Venga Ya te hecha Meichon No te ibas del pueblo Uy 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 Espera gente Espera gente Hay que mantener Este sitio limpio Venga Un poquito de experiencia Perfecto Y lo dejamos limpio Genial Venga Eh 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 ¿Dónde ibas? ¿Ya te ibas para casa? No 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 Llévame a casa primero Y luego ya te vas Para tu casa si quieres ¡Hija! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno tenemos Encargos para aburrir ¿No? A ver yo no sé Si me habia dejado Coger todos los encargos A la vez o no A ver quiero Eso es que te bajes Muy bien Muy bien Muy bien Eh Encargos Vale tengo los 4 Efectivamente 2 bancos 3 de madera dura De esta ¿Vale? Calidad excepcional Calidad excepcional Yo no sé si puedo hacer Calidad excepcional Así entre nosotros Pero bueno Vamos a intentarlo 2 bancos 3 de madera dura 10 palos de esos Y 4 de cuero Vale Vamos por partes El cuero ¿Puedo hacer los 4? No estos son los palos de madera Vale Palos de madera Fabrícalos todos La piel Vale Esto lo tenemos El banco Fabricamos Vale Necesito comprar sal Ok Necesito comprar sal Para hacer cuero Y con eso ya Lo tenemos todo bastante A ver Podría coger Venga Si 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 Venga ya voy contigo Ya voy Que vas un poquito Más rápido Que yo Va Te lo compro Va Vale Y era Era aquí En esta calle Dale jamelguito Dale jamelguito Este no El de arriba Podía ser Era el de las escaleras A ver gente A ver gente Que tengo que recordar Donde era esto Era aquí No Yo se que era aquí Gente Lo del No muy lejos No muy lejos Se me esta yendo la olla Pero se que no era muy lejos Vale Podía ser este De oferta Tal 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 Ya no me acuerdo Las escaleras Si si era aquí Era aquí Era aquí donde vendía la sal No Sal Perfecto Sal marina Menos un 12% Por favor Damelo todo 160 Tenemos 1900 Que siempre miro aquí Y es aquí Vale Siempre miro esto de aquí Aquí al lado Esto Pues no Es Eso Allí al fondo Así que ya esta Vámonos Vámonos Venga Cuidado con Arvio Que le vas a atravesar Ah pues no No lo atravesamos Perfecto Lo bueno de la misa De los domingos Es que encuentro Al Mucha gente Mucha gente Ahí del tirón Y Y quieras que no Pues Cuida el tren Les podemos saludar Un montón Y nos ganamos Ahí un puntito De reputación Extra Venga So Jamelguillo No te pongas nerviosillo Vale Como vamos Necesitamos Cuero básico Completar pedido Cuatro Vale Hazte los ocho Perfecto Y a partir de aquí De esto se supone Que ya tengo los cinco Necesito más piel Más madera Y Más madera Vale Esto es de madera Madera Vamos a por madera Gente Una recolección de madera A tiempo Siempre viene Vale Iba a explicaros una cosa Pero ahora lo explico Ojo Empresario jefe Pero bueno Que se lo carga tú Vámonos Al rescate Mira mira Como reculan Como reculan Bueno 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 Se lía Se lía Está pasando algo Cerca del oasis Debería ir a echarle un vistazo Ok Ok Con calma Breve mención A lo que está pasando Dejé haciéndose Todos los materiales Necesarios Para acabar Todas las misiones De acuerdo De hecho Tengo que recoger Esto Porque ahora me voy a venir aquí Vamos a hacer un banquito Lo dejamos todo hecho ya Gente De hecho Si nos vamos aquí Tenemos El encargo completo Este Este encargo completo Este completo Y este completo De acuerdo Y es más Me he fijado Que teníamos en el inventario Si encuentro por aquí Cinco de estos Con lo cual Si sigue esta misión La cogeremos Que dudo que siga Pero la cogeremos Vale Está pasando algo en el oasis Tenemos que entregar las misiones Jamelgo está aquí a mi lado Y tenemos una carta Del centro de investigación Que nos dice que Vale Que el proceso de investigación Está completo Junto a los planos Bla 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 Y esto que era la máquina De confección Vale 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 Bien Bien Buena Y tenemos que llevar Al Y hoy es lunes ¿No? Y hoy es lunes ¿No? Venga Y hoy es lunes Empezamos el lunes Movidito Gente Vale A ver Todas las cosas Con calma ¿Vale? Todas las cosas Con calma Porque Se viene Se viene hoy día Movidito ¿De acuerdo? Venga Vamos a empezar Porque la gente Está madrugando Vaya vuelta Acabo de dar Para venirme por aquí Pero bueno Mira 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 A ver Katori Toma tu encargo Pero primero hablamos Eso es Toma tu encargo Perfecto Muy bien Venga Espera 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 Toma Y este también Venga Tenemos 1 a 45 metros Salta Jamelgo Vale No se si me va a dejar entrar en su casa Lo intentamos Vale Si si Me deja entrar Vale Pues Le damos el encargo Este es Ojo Este es uno de nuestros contrincantes Fijaros que afuera había cositas de taller Pero no nos importa Porque entramos en su casa Como Pedro Por la mía Puerta abierta Perfecto Eres tú No eres tú Ran Se ha despertado Toma Eres tú Aquí tengo que darle encargo No, no Tú eres su mujer Y dónde está Despertar Así me gusta Venir y despertar a la gente Buenos días Encargo mañanero Y si no no haberlo pedido Toma Para ti Que para eso también sois Qué fuerte Esta gente Esta gente son como yo Son constructores Pero nada Tranquilo Con calma No pasa Mira, mira, mira ¿Ves? ¿Ves? Si es que son constructores Gente Y si vamos aquí fuera Atentos Aquí Mira, 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 mira ¿Ves? La maquinita y tal No tiene muchas cosas Pero las tiene Venga ¿Quieres montarte y dejar de...? Venga A ver, a ver, a ver Por cierto ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Actívame este también Venga Y ya Estos dos son las últimas entregas Que tenemos Eh Matilda Venga Confirmamos Vale Recompensa obtenida Diez medallitas de estas Perfecto Ok Logro obtenido Financiar secur No sé qué No sé cuánto Bueno, venga Siguiente, siguiente Que vamos con un ajetreo Y que no es normal Venga Miguel 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 Por favor Puedes no ignorarme Gracias Venga Ahí Muy buena esa Primero vamos a hablar Que si no luego se quita la conversación Venga Ahí Todo Todo lo que necesitas para ti Y más medallitas Perfectísimo 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 Vale Ahora vamos a coger Diecisiete encargos más Porque Porque nosotros lo valemos Si podemos Y no vamos a ver Qué pasa con esos bandidos Así me gusta Así me gusta Ajetreo Venga Baja para abajo Vamos 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 Entramos Venga Let's go Venga vamos 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 Tablón A ver Sigue Esto sigue Y lo tenemos ya hecho Vale Tengo cinco en el inventario de estos Con lo cual Ya tenemos uno de gratis A ver Cuatro de estos Aceptamos Aquí aceptamos de todo Y este que es Doce de estos Vamos a llevar aquí del tirito Palo de madera dura Esto cuánto me da Cuatrocientos cuarenta Engranaje de cobre No Aro de caucho No sé si tendremos lo suficiente Para hacer diez Así que Palos de madera dura Yo creo que esto sí que Podríamos llegar a hacerlo O eso espero Esto es complicado Porque damos mucho estaño Y este año hay que ir a la mina Farmearlo y todo Así que Pues nos vamos a ir Por esto gente Sí Nos da 323 de experiencia Vale No es lo máximo Pero tampoco es lo mínimo Con lo cual No lo llevamos Yo creo que está bastante bien Venga De hecho Que eran dos estrellas ¿No? Los pedidos Sí Este es de una estrella Vale Me deja coger dos Perfecto ¿Y este me deja cogerlo? No, no Ya hay muchos ¿Cuántos encargos puedo coger? ¿Cuatro encargos puedo coger? Que triunfada tú Que podamos coger Cuatro Cinco Cinco encargos Venga Let's go Vamos Esa es Esa es Nos vamos A tope Vamos a tope Gente Vamos a tope Venga Vamos Venga A ver Este el tengo para entregar Este no Este no Este Este En cuanto lleguemos a casa Cogemos el material Hay que mirar los troncos Y los engranajes Como se hacen Vale Tenemos que mirar A ver si tiene que comprar Mira Vamos a aprovechar Que tenemos uno aquí Venga Vamos 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 Y acabo yo ¡Ah! ¡Ah! ¡Hamelgo! ¡Ah! Batilda ¿Te da un encargo? Pues toma Aquí tienes dos Casi soy yo Nada Tranquila Ya ha llegado el constructor de moda a la ciudad Ok Ok Vale Vamos a casa rápidamente Cogiendo un atajito Ok Ok Vamos por el borde Vamos bien Para casa ¡Yi-ha! ¡Vamos! ¡Hamelgo! Vamos a tope hoy Vamos a tope hoy Gente Venga Baja Perfecto A ver Eh De esto Hilo delgado tenemos La cuestión es donde Venga Hilo delgado Perfecto Bien Y vamos a Espera Vamos a dividirlo Vamos a llevar 15 Yo creo que con 15 es suficiente Dejamos ahí un poquito para cuando organicemos Vale Nos vamos a las visiones A ver 15 Son 12 Con lo cual esta ya la tenemos A ver 4 vigas Que se hace A ver De procesador ¡Buf! Bueno se nos viene el lío Vale Y de la picadora Engranajes Vale Vigas Y eso Se nos complica Y 4 cobres de estos Se pone ahí de la picadora Pero no se yo hasta que punto Reciclador Fragua Procesador Picadora Vale Es todo aquí ¿No? Ok Pues aquí necesitamos 3 Fabrica 3 Y esto no te puedo poner en cola ¿No? Vale Pues hay que venir en 3 minutos Más o menos Ok Montamos por aquí Vamos a los encargos Este está completo Lo marcamos Vale Y está ahí arriba del todo Ok Miguel Para ti para siempre Tú lo pides Tú lo tienes Ya está Venga Buenísima esa Buenísima ¿Eh? ¿Cómo vamos niño? ¿Cómo vamos? Vamos Bueno a ver ¿Qué pasa aquí con los justicieros? Va Ya hemos llegado Ojo ¿Lo has visto Mike? Esos malditos empresarios Se han vuelto a las andadas Mira que desastre Están ensuciándonos El agua De verdad que no entiendo Que tienen en nuestra contra ¿Te importa echar un vistazo A la basura del oasis? Cuanto más tiempo pase en el agua Mayor será el riesgo de contaminación Hay que darse prisa Claro Porque tú que te ocupas De guardar esto ¿Por qué lo vas a hacer? ¿No? Es que te digo yo Periódico viejo Limpiamos Periódico viejo Oye ¿Puedo leer los periódicos viejos? Lo mismo Están queriendo decirnos algo Periódico viejo Huesos Bueno a ver Materiales nos llevamos ¿Queda que no? Pues oye Y residuos Venga Ahí a tope ¿Algo más? Hemos ya todo limpísimo ¿No? Eh No Por aquí Me he caído al agua ¿No? Entre comillas Vale Sí gracias Pues pasar por el agua Increíble O sea Vamos a ver No se dedica a él ¿Y tengo que hacerlo yo? Pero bueno Es que por favor Por favor Burgués Burguesito Que a ver te vuelves más blandito Venga Te he visto ayudar Muchísimas gracias Si has encontrado Te lo puedes quedar ¿No es genial? Bueno me ha dado uno de agua Bien Bien Vale Soy vago Pero te lo recompenso Me parece perfecto Eh Huesos de animal Bueno Alguna cosilla interesante Habremos encontrado Pero bueno Pero vale Está bien Está bien Venga va Ya vamos a pasar el rato aquí Venga Eh Jamelgo Gracias Gracias Jamelgo Por venir A buscarme Ok Esa es Esa es Venga Vamos a volver a casa Que Una parte tiene que estar hecha ya Vamos 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 Let's go Let's go Cinco Cuatro Tres Dos Uno Listo Vale Y ahora lo que hacemos es Eh Los cables ¿No? Hemos hecho los engranajes Tengo tres Tengo cuatro No Hay que hacer cuatro Vale Perfecto Y fabricamos cuatro Y otros cuatro minutos Pues a entregar misiones En la que voy A una La entrego Vuelvo ¿Y qué tal? Listo Hola Buenas ¿Alguien ha pedido un encargo? No Tú No Tú ¿Qué pasa machote? Ahí rogué con sus brazacos Toma Te encargo Carac Pues claro que sí Somos unos máquinas Eh ¿Aquí qué tenías? A modo de curiosidad Ah Y tenemos que ir donde El casco de menaro Aquí Oh Aquí tienes estaño Tienes estaño ¿Cuánto te puedo comprar? Doscientos cuarenta Me lo llevo todo Me lo llevo Y el motor este Nos interesa para un futuro Pero bueno De momento lo dejamos Venga Nos vamos Nos vamos Le vamos a comprar mucho estaño A este señor Para hacer barritas Ya lo veréis Ya lo veréis ¿Le da comprar? No Le da regalos A este que le voy a regalar Le regalaré discos Que le encantarán Pero no No, no, no Hemos venido a eso Hemos venido a hacer negocios Y la joyería Tengo mis dudas Gente No sé qué hacer ¿Cuál cojo? A ver Una cualquiera Y luego ya otra Y luego ya otra Y luego ya otra Pero Venga la refinería Venga Va gente Vamos a incrementar las calidades Ya veremos A ver qué hacemos con la vida Poco a poco Son tres días Pues tres días Ya está Ya Ahora Eh ¿Qué pasa aquí? Disculpe señora Tiene un momento Acabo de llegar a Sandro Y sería una tragedia Dejar pasar la ocasión De entablar conversación Con una dama Tal estilosa Como usted Por las estrellas ¿Has oído? ¿Me qué? Solo los caballeros educados De Atara Son capaces de usar palabras así Aquí los vecinos No hablan tan fino ¿Qué puedo hacer por usted? Quiero saber ¿Dónde se come bien? ¿O dónde está la fiesta? Llevo en estas tierras Más de 20 años Así que un par de cosas Habré aprendido O también puede preguntarle A Mickey De nuestro equipo De albañiles Comprendo Mi nombre es Ernest Por cierto Y vengo de Parte de Altara Times O sea del periódico De Altara Esperaba poder escribir Un artículo Sobre ese bandido Que ha estado Atormentando a la ciudad ¿Tiene usted algo Que comentar al respecto? Ah ¿Se refiere a Logan? No 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 Señor Henry Mire usted Usted no iba en el tren ¿No? ¿Por qué no querría saber Nada de ese maleante Si lo hubiese visto? Yo opino que lo mejor Que puede hacer Son las maletas Ese Logan está en busca Y captura Así que me da A mí Que le va a hacer Ninguna gracia Que un señorito Urbano Refinado Y elegante Como usted Ande metiendo La nariz En sus asuntos No se ofenda Si tiene que escribir Sobre algo Escriba sobre el paisaje Pruebe algunas De nuestras salchichas Jack Mall Es tan bueno Que la gente De Portia Se acerca Para comprobarlo Logan Olvídalo Espera hasta que el cuerpo Lo atrape Y luego pregúnteselo Tú mismo Con lo bien que iba Estos días no avanzo nada Me está resultando imposible Conseguir declaraciones Tanto miedo Tienen al tipo ese ¿O será mi colonia? Oye Tú Esto Bueno Aquí la has llamado Constructor ¿Por casualidad No querrás contestarme Algunas preguntas Sobre el tal Logan? ¿Probe la iglesia? ¿Probe el ayuntamiento? Ah claro Pregunta yo Que no lo conozco de nada Vamos a hacer los periódicos Voy a subir volumen y todo A tope De verdad Fantástico Dame un momento Que voy a coger mi libreta Mike Para esta entrevista Intenta mantener La objetividad Por encima de todo Que tus sentimientos O Tus preferencias personales No se interpongan De acuerdo Es importante Tener solamente datos Para intentar entender A este bandido Perfecto Primera pregunta ¿Conoces a Logan personalmente? No Nunca lo he conocido Vale Pero llevas tiempo Viviendo aquí ¿No? Seguro que su perspectiva Aún me puede ser De utilidad Dime que aspectos tiene Dime que aspectos tiene Porque ¿Has visto los carteles Que hay ahí? No me creo que no hubiera Ni una sola fotografía En la que no lleve La cara tapada Con la descripción Me vale Está buenísimo No es tan guapo Como yo Sin comentarios Contarle a Ernest Lo que sabes A ver Literalmente No se nada Con lo cual Te lo cuento Así que tú tampoco Le has visto a la cara Yo solo olvido Refilón Y esa mira penetrante Y fría Como el hielo Nunca lo olvidaré Incluso a pesar De llevarle tapada Se ve que lleva Un sinfín de historias Esquitas en la cara Y esperando a ser contadas ¿Qué sabes De la compilicia de Logan? El tipo que le ayuda En el tren ¿Cómo se llama? Creo que se llama Carahuevo Es su compiche Es Haru Su amigo de toda la vida Es que no lo sé Es que no lo sé Vale, vale, vale Parece que hay varios misterios Que rodean a esta persona Ya le daré un par de vueltas En cualquier caso Supongo que puede conseguir Mi primera entrevista completa Me han enviado aquí Para escribir algo rápido Para mi columna Pero es que esto Del bandido Es oro puro Mi editor Eduardo Va a flipar Eduardo Vas a flipar ¿Bandidos en el tren? Nueva sorpresa Eso no suena No Eso suena fatal Los malos Los malos Son los mejores Mira, sí Hasta que te apuñalan En el pecho Eso suena peor todavía ¿Lista? Oye, niña Ya te he visto por ahí Un par de veces No me estarás Siguiendo, ¿no? ¿Te encuentras bien? Estoy bien Muy bien ¿Te has perdido? ¿Dónde está tu madre? No me he perdido Vivo aquí Pero mi mamá Está en el desierto Ah Vaya, en el desierto Madre mía Cariño ¿Dónde vives? ¿Quieres que te acompañe A tu casa? No No Es usted Ernest El escritor, ¿no? ¿Usted escribió La paloma Maltesa? Vaya Si que eres fan mía ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Ah Ese libro que lleva A mis últimas publicación ¿Quieres que te lo firme? Me encantaría Gracias, señor Ernest Cualquier cosa por una fan ¿Cómo te llamas? Jasmine J-A-S Vale, vale, vale Oye, Jasmine ¿Qué parte del libro Te ha gustado más? O sea, la típica pregunta Escrito para si te has leído el libro Pues Esta vez la historia Me ha parecido un poco Artificiosa ¿Eh? ¿Arti... ¿Arficiosa? Menuda palabreja Chiquilla ¿De dónde la has? No he terminado Los personajes son planos Y con poca atención Que se preste Se ven venir los giros A kilómetros Creo que se han abandonado Usted mucho últimamente Sus primeros trabajos Eran Mucho mejores Vaya niña, ¿eh? Con todo el respeto Creo que no es más que una niñata Que no sabe nada de Soy un Su público principal En realidad Como se especifica claramente En la parte trasera En libros para todas las edades Vaya Tengo que irme corriendo Toma Gracias Sí, huye Huye de la niña Anda, mira Señorasito Es un autógrafo de Ernest Vamos a escritor Vamos a ponerlo Bajo el almohado Esta noche Toma nota, ¿eh? Voy a ir un repuesto A la niña, loco Bueno No se puede complacear A todo el mundo Aunque tiene algo de razón La verdad Mi novela suele encajar mejor En la franja de edad De menos de 12 años Es tan difícil Seguir reinventándose Pregúntale a San de eso Loco ¿Puedo leer tu libro? Escribe el libro No quiero leer un libro ahora Sí La Paloma Maldesa Es mi trabajo más conocido Es una historia de misterio clásica Al que al final se descubre Que fue el mayordomo Vaya Ya te lo he destripado Vale Pero sigue siendo buena Deberías leerla Esa niñera Era como mis críticos De Walnut Group Le dieron a mi última novela Una puntuación de 3 sobre 10 Pero bueno Tampoco es que escriba para ellos ¿Verdad? Yo escribo desde el corazón Me alegro de encontrarte De nuevo contigo Pero debería volver al trabajo A pesar de las críticas Que estoy recibiendo Muchos fans Están deseando leer Lo que escribo en Sanro Nos vemos Voy al chapa Que nos ha dado con su libro Tú Menos mal que le he dicho Que no quería leerlo Y yo solo venía a comprar A ver que tienen Para comprar en la tienda Bueno gente Está acabando el día Hemos pasado unos días emocionantes Han sido cortitos Pero muy intensos En el cual bueno Pues lo dejamos de momento Por hoy Ya tenemos unos nuevos enemigos Que acechan la ciudad Y bueno pues Con la cama Con la cama no Con la calma del lunes Me voy a ir a la cama Después de terminar Un par de proyectillos Que tenemos por aquí ¿Vale? Tenemos para hacer Cuatro de estos Tenemos para hacer Otros cuatro de estos Que ya los estoy haciendo Por aquí ¿Vale? De hecho ya tengo Cuatro por aquí Perfecto Y ahora nos faltarían Estos cuatro Que me quedan dos Que en dos minutitos Los tenemos Y los entregaré Seguramente Ah mira Vamos a hacer una cosilla Vamos a hacer una cosilla Y estupirnos los puntillos Y ya acabamos con esto A ver relaciones Tenemos por aquí Conocimiento de encargos Vale Pues como vamos a hacer Muchos encargos A ver Conocimiento de entregas rápidas Aumentan en cinco por ciento De recompensas que recibes Vamos a completar Un encargo Del mismo día De su publicación Vale Dice Aumenta en cinco por ciento Las recompensas De todos los encargos Al colocarte Entre las tres primeras Posiciones En el gremio de comercios Pues vamos a activar Esta seguramente Porque Uff Uff Vamos a estar Durante los tres primeros Con lo cual Nos viene muy bien Vale Obtienes un diez por ciento Más de recompensas Vale Estos son recompensas Y esto es Reconocimiento social Bueno de momento Este Porque nos vamos a poner Entre las tres primeras Con lo cual Le damos ahí Durito Y del taller Teníamos que Consume Ahorro de combustible Vale Y que haga más rápido Perfecto Y que haga las cosas Más rapiditas Me gusta Y así se reducen Todos los tiempos Gente Que está bastante bien Vale Pues Lo dicho Yo lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao